¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión del Taller de Bebidas. Hoy, Taller de Bebidas Rural. ¿Y por qué digo esto? Bueno, como muchos sabéis nos ubicamos en Glasgow, en Escocia. Y bueno, Escocia, el norte de Escocia realmente tiene muchísimas zonas rurales, muchísimas zonas perdidas que casi nadie conoce, con una comunicación realmente difícil, que se enorgullece de ser zonas rurales y un poco dejadas de la mano del ser humano. Y hoy traemos una de estas cervezas fabricadas en esos lugares perdidos. Bueno, no tanto. Realmente en la brewery, en la fábrica, hacen este tipo de propaganda que acabo de soltar para abrir el vídeo de hoy, para vender sus cervezas. Y es cierto que tampoco es que estén en un lugar especialmente visitado, pero la brewery se localizaba muy cerca de Stirling, en una aldea llamada Kippen, que está un poco al oeste de la ciudad de Stirling, antigua capital de Escocia. Y que bueno, es cierto que se supone que las Highlands, las tierras altas escocesas, empiezan a partir de Stirling, pero bueno, tampoco están exagerados, no está en mitad de una isla perdida ni nada por el estilo. Bueno, de todas maneras vamos a hablar de esta fábrica que es la Fallen Brewing, Fallen Brewing, se llama así, aquí está, Fallen Brewing, aquí lo veis, Fallen Brewing, y lo que estoy tapando con el dedo es el nombre de la cerveza que vamos a probar hoy, y en Fallen Brewing hacen diferentes tipos de cerveza, esta concretamente es Chuchu. Desde luego el nombre tiene su tela, Chuchu, ahí está. Bueno, olvidaos el nombre que suena un poco chistoso, y nos vamos a centrar en el tipo de cerveza que es, que es muy peculiar. La lata lo dice todo, Salted Caramel Milk Stout, es una cerveza tipo stout, con lactosa, de ahí lo de la leche, el milk, y con sabor a Salted Caramel, a caramelo salteado. Bueno, el Salted Caramel es un condimento, por así decirlo, ingrediente que se utiliza muchísimo en Escocia, es muy típico, de hecho incluso hay helados, uno de los sabores favoritos de los niños de los helados es el Salted Caramel, el caramelo salteado, y bueno, pues básicamente lo que estamos aquí recogiendo es un stout con un poco de lactosa y con ese sabor final a Salted Caramel. Bueno, sinceramente son ingredientes que a mí me encantan, y no puedo esperar a probar este stout. Tiene un 6.0% de alcohol, veis que la lata no es excesivamente grande, esto no es para beber en grandes cantidades, como las pintas o jarras de litro, no, esto es para degustar, y me estoy enrollando demasiado, porque tengo una serie de unas ganas de probarlo que es escandaloso. Oye, 6% de alcohol, ¿eh? Esto parece lo de chuchu, parece muy gracioso, lo de Salted Caramel, todo esto parece también el caramelito, tal, pero 6% de alcohol, ¿eh? Bueno. Este tipo de cervezas me gusta olearlas primero, y huele a alcohol. Vaso de degustación. Fijaos qué color, ¿eh? Ese color tostado, es prácticamente negro, ¿eh? Es... ¡Uf! 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 Me da que me lo voy a pasar muy bien con esto. Fijaos, 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 esto es una jodida maravilla, ¿eh? Es un auténtico stout, y con él... ¡Uf! Bueno, vamos allá. ¡Uf! ¿Veis? ¡Uf! Este tipo de cervezas podría estar bebiéndolas años y años y años sin parar. ¡Qué maravilla!